Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Estudio Jurídico Marcela Corno Abad. Tucumán 1567, Planta Baja, Departamento 5, Capital. Teléfono 4371-6407. A veces el miedo te hace dudar. A pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Un lugar donde compartir pensamientos positivos, propios y de grandes autores, acompañado de hermosas melodías. Un espacio para celebrar la vida. Aquí comienza Máximas Positivas. Con la conducción de la doctora Marcela Corno Abad. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Bienvenidos a la emisión 261 de Máximas Positivas. Mi agradecimiento, como siempre, al director general Adrián Di Sanzo, productora general Daniela Ferrín, jefe de edición Gabriel Tripoli, operadores técnicos Yamila Rodríguez, Mikael Estchuchinsky, y quien siempre nos acompaña, Tere Mármol. Nuestros locutores Horacio Zapata y Rosana Pagani. Tenemos una fanpage llamada Máximas Positivas. ¿Cómo se encuentra la audiencia este fin de semana? Hemos tenido una semana un poco cálida, ¿verdad? Para esta época del año, nos dio un respiro el frío, especialmente a los que no nos gusta el frío, y bueno, a seguir adelante ahora y cuidándose, por supuesto. Como siempre vamos a hacer la efemérides de hoy, un día 10 de julio, en el año 1854 se funda la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cuya primera sede funcionó en una casa propiedad de la familia del general José de San Martín, en la calle San Martín 118. Sus primeras operaciones se hicieron con piezas de oro, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores. En el año 1856 nace en la ciudad bonaerense de Chivilcoy el ingeniero y educador Otto Krause, fundador en 1899 de la primera escuela de enseñanza técnica de la Argentina, que hoy lleva su nombre. En el año 1856 nace en la localidad de Smilkang, actual Croacia, el ingeniero físico e inventor Nikola Tesla, cuyo trabajo sentó las bases de los sistemas modernos de generación y distribución de energía eléctrica y del motor de corriente alterna. Sus inventos contribuyeron al surgimiento de la segunda revolución industrial a comienzos del siglo XX. En el año 1964, y ahora yéndonos al terreno de la moda, la diseñadora británica Mary Quant presenta en Londres la mini falda, ícono de la moda de los años 60, cuya creación también se atribuyó al modisto francés André Couvierge. Pero fue Quant quien popularizó la falda corta que llega a 20 centímetros de la rodilla femenina. En el año 2021, el día de hoy, se celebra el Día del Beatle en conmemoración de la fecha de 1964 en que la banda británica de pop rock The Beatles regresó a Liverpool, su ciudad natal, luego de su primera gira por Estados Unidos, en coincidencia con el estreno de su primera película, Anochecer de un día agitado, que fue un éxito que la lanzó a la fama internacional. Bueno, hoy vamos a hablar un tema interesante que se llama creer en uno mismo. Pero también para esto hay que saber y sentar las bases y saber cuándo uno está triste o puede vivir con alegría. Es decir, antes de creer en uno, hay que cuidar los estados de ánimo que uno tiene. Tú eliges estar triste o vivir con alegría. A veces la vida es dura y a todos nos pasa, ¿verdad? Pero si la sentimos cruel, quizás deberíamos mirar nuestro interior. Tenemos sobrada capacidad para ser fuentes, reponernos y decidir ser felices a pesar de todo. Yo decido ser feliz, tú también puedes hacerlo. Piensa que lo único que nadie te puede quitar es la libertad de tus pensamientos y de tus sentimientos. Te pueden controlar todo, menos tu manera de pensar o de ver las cosas. Eso es algo que solo te pertenece a ti. En ti está el poder de elegir cómo quieres estar. Es necesario enfrentarse a los miedos para esto, con una realidad que muchas veces no tiene nada de bonito. Pero al hacerlo, eso nos ayuda a definir cuál será la respuesta que demos antes o ante una determinada situación. Solo tú sabes cuál será la respuesta a todos tus miedos. Pero hay algo que está a tu favor. Que todo depende de ti. Tú sabes cómo resolver la situación. Solo tú. En la vida se pasa por muchas situaciones de dolor, de buenas, de malas experiencias, ausencias de los que amamos y que hoy ya no están a nuestro lado. Muchas son las lágrimas que se derramaron o que aún brotan. Humillaciones, sufrimientos, habremos pasado por la vida, ¿verdad? Pero a pesar de todo, de todo eso negro que uno ve el panorama así, la decisión siempre es tuya. Puedes cambiar tu entorno, puedes pintarlo con los colores que desees. Tú decides. La elección es tuya. Si solo ves un mundo frío, un mundo gris, es porque tú quieres que así sea. Cambiar depende de ti. Nadie puede vivir la vida por ti. Tenemos libertad de pensamiento. Libertad para hacer o dejar aquello que nos viene mal. Es nuestro tiempo. Es nuestro mundo. No vivas una vida que no quieres vivir. Decide. No caigas en los errores de aquellas personas que nunca nada cambian. Puede que algunas cosas en la vida nunca cambien. Pero si tú puedes hacerlo, puedes, si así quieres. Si por alguna razón estás viviendo alguna pena, tristeza o frustración, tú puedes decidir cómo reaccionar ante todo eso que ocurre. Si quieres, hoy mismo puedes sentir celos, ira, hostilidad, miedo, culpa, preocupación, vergüenza o resentimiento. Todo esto lo puedes sentir, si así lo decides, pero también no olvides que puedes sentir tranquilidad, esperanza, fe, amor, alegría y otros tantos sentimientos que te den estabilidad cuando decidas pensar en forma optimista y positiva. Date cuenta de lo que te sucede, uno no es lo que le afecta, uno es la persona que reacciona ante determinadas situaciones. Es decir, todos pasamos por distintos momentos. La diferencia está en cómo reaccionamos ante esos momentos. La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas y recordar que todo pasa por algo. Dentro de 20 años, lamentarás más las cosas que no hiciste que las que hiciste. Así que suelta amarras y abandona el puerto seguro. Atrapa los vientos en tus velas. Explora. Sueña. Descubre. Mark Twain. Máximas positivas. Continuando con máximas positivas, y una vez que uno decide qué actitud tomar ante las situaciones por las cuales atraviesan la vida, empieza el camino para creer en uno mismo. Creer en uno mismo permite que nos desarrollemos y crezcamos. Porque si creemos que podemos arriesgarnos mucho más que si pensamos aquello que somos incapaces de hacer algo. Las personas que no tienen autoconfianza se quedan en su zona conocida. Nunca exploran nada nuevo. Los ojos de los demás son nuestras prisiones, sus pensamientos, nuestras jaulas. Esto nos dice Virginia Woolf. Me ha inspirado este artículo una conversación que escuché alguna vez en el subte. Una chica joven de apariencia introvertida y discreta hablaba con una mujer que parecía a su madre. Por lo que escuché, llevaba años haciendo aquellas cosas que creía que eran las que ella podía hacer sin animarse a hacer otras cosas. Y aquello que tenía experiencia, por supuesto, en el sector que estaba trabajando, que más había caído, tal vez, en crisis. La chica señaló que como el mercado laboral estaba tan difícil, tendría que buscar un trabajo de lo que fuera, o de camarera, o de cajera. Ya que, bueno, donde estaba realmente ya parecía que era muy difícil que pudiera salir adelante, porque estaba en una situación crítica y apenas, decía que trabajaba muy pocas horas. Y ella ahora quería ocupar, por lo que decía en la conversación, más horas de trabajo. Decía que era capaz para poder hacerlo y en estos puestos. Me sorprendió el tono de rínea de su madre. Le dijo que ella no servía para trabajar ni de cajera ni de camarera, que eso era para las chicas espontáneas, más extrovertidas. La chica le dio la razón y se conformó. La expresión de su cara cambió por completo. Pasó de estar entusiasmada a estar desanimada. De repente, esa posibilidad, que le podría abrir las puertas laborales a un lugar mejor, quedó zanjada. Y yo pregunté, ¿por qué le hace caso, verdad? Ni siquiera la opinión de nuestra familia debiera influirnos. Solo las personas que piensan de una manera ganadora, llegan a conseguir aquello que quieren. El mérito de creer en uno mismo. Las personas con mentes ganadoras son las que no dejan que nadie interfiere en sus planes. Y cuando alguien del exterior duda de su valía personal, siguen adelante. Igual. Jamás cancelarán acciones que tenían pensado llevar a cabo por culpa de la opinión de otros. Me hizo sentir impotencia aquella situación. La chica que tenía enfrente, sentada en el subte, parecía inteligente, con buena presencia. Pero se la estaba infravalorando por ser introvertida. Y al no creer en sí misma, se cerraba puertas. Cada tipo de personalidad tiene su lado bueno y su lado malo. Ninguna es mejor que otra. Pero la aceptación es el primer paso. Necesitamos aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. Creer en uno mismo es esencial. Para dar el paso de arriesgar y embarcarse en nuevas experiencias. Nunca sabremos los potenciales que podríamos desarrollar, ¿verdad? Si no nos atrevemos a explorar nuevos caminos. Esta chica lamentablemente no confió en ella misma. Y lo que es peor, se dejó etiquetar, como se dice ahora, ¿verdad? Creyendo que su personalidad no encajaría con lo que deseaba hacer. Jamás, pero jamás, pero jamás, dejes que un comentario como, tú no puedes, te detenga en tus decisiones. Cree en ti, ten fe en tus habilidades. Sin una humilde, pero razonable confianza de tu poder, no puedes ser exitoso o feliz. Y esto nos dice Norman Vincent Peale. Esas malas opiniones deberían servir para impulsarte las ganas de luchar. Ya que si algo no se intenta, no se puede saber si me hubiera ido bien o me hubiera ido mal, ¿verdad? También no soy capaz por el creo en mí y lo voy a intentar. Creer en uno mismo. Qué importante, ¿no? Es el acto más positivo que le podemos regalar a nuestra persona. Porque si tú no crees en ti, tampoco lo harán los demás. Importante, ¿verdad? Toda esta reflexión que nos lleva a pensar cuántas veces nos dejamos influenciar por opiniones. Tal vez buenas opiniones, o así lo cree la persona que la da, sin darse cuenta a esa persona, que puede ser hasta un pariente o un amigo, alguien cercano, que está dañando a la otra porque no le está permitiendo crecer, no le está permitiendo desarrollar todo su potencial. Buena reflexión, ¿verdad? Para pensar durante toda la semana. Nos vamos a unas frases. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Charles Chaplin Máximas positivas Continuando con máximas positivas, y como hacemos siempre tratando de ejemplificar con un cuento, un poco brevemente, ¿verdad? Este cuento de hoy se llama Los pavos no vuelan. Cuentan de un paisano de Catamarca que se encontró en el campo un huevo muy grande. Nunca había visto nada igual, decidió llevarlo a su casa. ¿Será de avestruz? ¿Será de avestruz? ¿Será de avestruz? Preguntó su mujer. No, es demasiado abultado, dijo el abuelo. Y si lo rompemos, propuso la hijado. Es una lástima, perderíamos una hermosa curiosidad, respondió cuidadosamente la abuela. Miren, en la duda, se lo voy a colocar a la pava que está calentando los huevos. Tal vez con el tiempo nazca algo, afirmó el paisano, y así lo hizo. Cuenta la historia que a los 15 días nació un pavito oscuro, grande, nervioso, que con mucha avidez comió todo el alimento que encontró a su alrededor. Luego miró a la madre con vivacidad y le dijo entusiasta, Bueno, ahora vamos a volar. La pava se sorprendió muchísimo de la proposición de su flamante crío y le explicó, Mira, los pavos no vuelan. Evidentemente a ti te hace mal comer apurado. Entonces todos trataron de que el pavito comiera más despacio, el mejor alimento y en la medida justa. Pero el pavito terminaba su almuerzo o su cena, su desayuno o merienda, y les decía a sus hermanos, vamos muchachos, a volar. Todos los pavos le explicaban nuevamente, los pavos no vuelan. Evidentemente te hace mal la comida. El pavito fue hablando más de comer y menos de volar, y creció y murió junto a todos los pavos, sin advertir que él no era un pavo. Era un cóndor. Había nacido para volar, hasta los 7.000 metros de altura. Pero como nadie volaba, claro, el riesgo de morir era grande cuando nadie vuela. Muchas puertas están abiertas porque nadie las cierra, y otras están cerradas porque nadie las abre. El miedo al hondazo es terrible, pero la verdadera protección está en las alturas, especialmente cuando hay deseos de elevación y buenas alas. Qué importante, ¿no? Este cuento. Y lamentablemente el pavo, o el pavito, no se animó a hacer lo que estaba destinado para hacer, que era volar, y nada menos que a 7.000 metros de altura. Porque, bueno, en su entorno le decían que no se volaba, y él creyendo que era un pavo, murió, sin saber que era un cóndor. Hermosa reflexión, ¿verdad? Y ahora nos vamos a un break para recibir a nuestra invitada especial. ¡Gracias! 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 en clubes del barrio, en cosas así, pero profesionalmente comencé en marzo del 1969, o sea que ya han pasado ya los 52 años. Ah, claro, claro, exacto. Recuerdo cuando cumpliste los 50 años con el tango, que habías estado justo en la radio, en forma presencial. Claro, exactamente. Bueno, cuando cumplí los 50, festejé por distintos lugares del país, y la última fue en Mendoza, en el Teatro Mendoza de Mendoza, el 17 de diciembre del 2019, y fue la última vez que tuve contacto con el público, porque después se hizo un streaming en noviembre del 20, pero obviamente es un streaming y ya sabemos de qué se trata. Contanos María, tus orígenes. Vos sos cordobesa, ¿verdad? Empezaste allí tus estudios. No, no. Yo nací en Oliva, en Córdoba, pero con dos años de edad ya estábamos instalados en Ensenada y toda la familia. O sea que yo de Córdoba tengo nada más que recuerdos cuando íbamos a visitar a mi abuela y a otros parientes por parte de mi mamá y mi papá. Pero después, otros recuerdos no tengo ninguno, a no ser después ya profesionalmente, siendo profesional, he ido a actuar a distintos lugares y en el año 1979 fui a Oliva a actuar. Ah, qué lindo. Sí, sí. Fui a un club que se llamaba El Sarfi. Ajá. Contanos María, cómo fue tu paso con el tango por Europa. Has recorrido Europa y Asia, ¿verdad? Bueno, todo comenzó desde acá, desde Buenos Aires siempre. Siempre salí contratada. Nunca tuve ese espíritu de... Aventura. No, nunca fui a Aventura, no, no. Nunca tuve ese espíritu. Así que soy muy de arraigo y entonces, además, siempre, nunca fui miedosa, pero sí cuidadosa. Y no, saber dónde voy a pisar, ¿no? A dónde voy, saber a dónde voy, ¿no? Y esos fueron consejos de mi papá, que siempre decía que saber a dónde se va y para... Por ejemplo, cuando empecé a trabajar por acá, por la Argentina, distintas provincias, sabiendo que es el mismo país y todo, yo siempre me aleccioné a ver cuáles eran las costumbres, porque todas las provincias tienen diferentes costumbres, te diré. Claro, claro. Así que siempre, y cuando salí del país, lo mismo, saber cuáles son las leyes principales, digamos, las más corrientes de cada país, porque en algunos lugares lo que es acá permitido, en otros lugares no. Entonces, saber, ¿no? Como para no pisar ningún palito que te pueda perjudicar. Siempre fui cuidadosa y también temerosa de la aventura, esa cosa así. Y siempre salí con el boleto de vuelta. Exacto. ¿Y cómo fue, María, la recepción del tango en Europa? ¿Y en qué país te parece que fue mejor recibido? Bueno, el tango es bien recibido en todos lados, en todos lados, pero eso es un trabajo que se viene haciendo desde que comenzó el tango, qué sé yo, en el año 1920 ya había orquestas de tango en Europa, ¿no? Y ni hablar de Carlos Gardel, que fue famosísimo ya en el año 25. Bueno, pero personalmente te digo que a mí siempre me han recibido magníficamente. No he tenido nunca problemas de ninguna especie, al contrario, he sido agasajada. Realmente me siento a veces un poquito avergonzada de hablar de esas cosas. No, por favor. Hay juventud que quiere conocerte, que no ha llegado todavía, a pesar de que ahora nos vas a contar que tenés un show. Bueno, eso nos vas a contar luego. Bueno, todas esas cosas son experiencias que de repente solamente las podés depositar en otros como una herramienta que les puede ser útil en determinadas cosas, pero no en todo, porque cada artista lleva lo suyo y puede ser del gusto del público o no. No, entonces las experiencias allí son diferentes, pero a tenerse por seguro de que el tango es la música de tango, tanto instrumental como en canto. Es muy, muy requerido en todo el mundo. Y a partir del año 85, con el gran éxito de tango argentino, el tango bailado es rey, 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 rey. Eso no quiere decir que los artistas que cantamos hayamos sido dejados de lado, al contrario, yo he viajado tantísimo que ya te aseguro que me hablan de aeropuertos, de viajes y qué sé yo, y a mí me tiemblan las piernas. Bueno, tengo muchas ganas de salir. Es cierto, María, que también has estado en Japón con el tango, ¿verdad? Estuve en Japón en dos oportunidades. En la segunda grabé un CD para la CBS Sony. He grabado mucho. En realidad, hubiese querido grabar más, pero he grabado bastante y todas esas grabaciones van a estar subidas con una empresa, el arreglo, o sea, el pacto que se hizo con una empresa norteamericana y puro arte producciones que lo dirigen Mauro, Lauro y Guillermo Romero, para subir todas esas grabaciones que son como 10 u 11 discos, hay que digitalizarlos porque son non-play, hay que pasar. Pero ya salió el primero, que es María Garay en Japón, muy emocionante para mí porque hacía mucho que no lo escuchaba y ahora está en todas las plataformas del mundo, ¿no? Ah, perfecto, por eso. María, ya están llegando los primeros saludos, tenemos mucha gente que te está saludando. Bueno, Lili Medina es una de ellas. Muchas gracias, qué linda. Sí, sí. Tenemos, bueno, también gente que es de otra profesión como la doctora Alejandra Conti, que vos conocés. Sí, muchísimas gracias, un abrazo, un beso, sí, la conozco, claro. El profesor Arnaldo Miranda Tumbarellio, que es director del Conservatorio de Música Juan Sebastián Bach, y bueno, acá te siguen los saludos en la fanpage, una familia que se llama Christensen, que parece que han venido de Uruguay, están radicados acá, dice que la hija quiere estudiar música tango, especialmente, y es una de tus seguidoras, que se llama Matilda. Qué linda, sí. Todo lo que está en partituras, el touch tanguero no existe, lo tienen que aprender con un profesor o profesora que le dé ese color, no sé, la forma de, lo que hacemos nosotros con el tango que no está escrito en las partituras. No, no, no. Porque fíjate que las mismas partituras, leídas por otros músicos, no suenan igual. Exactamente, en tu biografía, que bueno, está pública, la puede leer toda la audiencia, buscarla en internet, habla de tu coloratura, tu coloratura musical, dice que es increíble. Bueno, eso, yo lo descubrí desde muy chica, desde niñita, descubrí que podía cantar, con el tiempo pude saber de que tenía un buen material, y cuando empecé a estudiar, la doctora Elman de La Plata me descubrió los bajos, yo siempre cantaba centrales agudos, y ella me descubrió los bajos, que iba, 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 ella se hacía bajo y yo iba, iba, iba. Entonces, allí empecé a trabajar mucho eso, entonces tengo una posibilidad muy amplia para poder abordar diferentes, abordar diferentes, sí, muchas posibilidades, eso me lo da el material que Dios me dio, el vehículo de mis, fueron mis padres, eso me lo dio Dios, y yo tuve, eso no es un logro mío, pero el logro mío es haberme dado cuenta de que lo tenía, de tratarlo bien, de cuidarlo, mantenerlo durante 52 años, sano, y ese fue mi logro, y el público que gustó de mí, de eso que yo podía hacer, y que me sostuvo durante tantos años. María, ya están pidiendo escucharte en algunas canciones, vamos a pasar a algunas de las que tenés subida, y una que creo que grabaste hace un tiempo, Garganta con arena. Ay, sí, eso de, hermosísimo, hermosísimo. Del Cacho Castaña. Sí, sí, del Cacho, que le dedicó al Goye. Son dos personas monumentales del tango. Exacto, bueno, cuando disponga Tere, lo escuchamos. Ya ves, el día no amanece, hola, Cogoyeneche, cántame un tango más. Chávez, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar, tu voz, que al tango lo emociona, diciendo al punto y coma, que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoleón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena, no canto. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoleón. canta, canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen. canta, tu dolor canta, canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantó, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente, le duela tu dolor cantor, de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. ya ves, ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no estamos, a mí, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo, una canción. Canta, garganta con arena, a tu voz tiene la pena de palenar, no canto. Canta, que Juárez te condena, al lastimar su pena, con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen, tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu alma, un verso te dejó. Preciosa, preciosa canción, y muy, muy bien interpretada. Eso está en vivo, en alguna actuación, no es el disco. No, 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 no es el disco. Contanos un poquito, justo de tu producción discográfica, que algo nos esbozaste, pero, ¿qué es lo que está saliendo, que estamos, ¿qué estás armando? Bueno, lo último que grabé, lo comencé a grabar en octubre del 20, y se llama AVE Fénix, grabé cuatro temas, y ahora está allí, inconcluso, porque no podemos reunirnos con los músicos, no podemos prepararlos, así que, bueno, estamos allí a la espera con eso para poder hacer. Pero yo he grabado, mi primera aparición, digamos, discográfica fue en el año 71, que fue el premio, uno de los premios que obtuve al ganar el primer premio en el Festival de la Falda, uno de los premios era ese, grabar una participación en un disco, grabé dos temas, y después en el 77 recién grabé mi primer longplay, como no encontraba sello grabador, como no me conocían, no querían saber, entonces, lo hice yo al disco, lo hice yo, lo pagué todo yo, obviamente que los músicos, todos eran músicos profesionales de la orquesta estable de Canal 11, en aquella época que dirigía el maestro Osvaldo Requena, y pero todo ese disco lo hice yo una vez tenida, ya tenía la torta, entonces sí conseguí, ese es un sello argentino, y después ya grabé en distintas empresas, es un derrotero bastante curioso, pero muy lindo para mí porque grabé, acá grabé como seis o siete longplay, no, cinco longplay, dos CDs, uno en Capón, dos en la United States, y uno en, para, para, Brasil, así que son alrededor de diez, diez u once, diez libros entre longplay, y sí, y todo, claro, claro, sí, que todo eso ahora, este, con el trabajo de, de Valentín Lauro, y Guillermo Romero, y también, con la empresa norteamericana, que tiene el señor Nani, hicimos, hicimos ese arreglo, ese, ese, ese pacto, ese contrato, para poder subir, todas las, todas esas grabaciones, profesionales, no, no en vivo todavía, todavía no, no puse nada en vivo, pero voy a hacer un disco, voy a hacer, vamos a hacer, ya tenemos, sí, un disco, ahora, ahora vamos a hablar de esa María, quería comentarte que llegan más saludos, se comunicó Karina Galé, y el esposo Mario Hernández, una chiquita que canta muy lindo también, Valentín Echevez, ah, sí, chiquita, tiene, debe tener 15 años, ahora 14, no sé, 15 años ha estado también como invitada, sí, ella porque ha escuchado mucho tango, este, hace bien, hace bien el touch tanguero, exacto, y bueno, son muchos, muchos los saludos, los saludos, Silvia Luna, bueno, tenemos acá, gente en la fanpage, que se comunica, que te viene siguiendo, dice desde grandes valores del tango, ay Dios, bueno, grandes valores, grandes valores, fue la catapulta, y, para mí, y yo creo que fue, para muchos, para mucha gente, incluso, de otra generación anterior, y, y para la mía, impresionante, nosotros, yo creo que, esa fue, la puerta, era la meca, en ese tiempo, grandes valores del tango, y de ahí al mundo, porque todo el mundo, ¿te acordás que venían los japoneses, venían gente de todos lados, mandaban, y yo recuerdo que, lo veíamos con mi padre, la veíamos, los miércoles, yo recuerdo el día que estaba, los miércoles estaba, en ese momento, estuvo los miércoles, bastante tiempo, sí, no, sí, sí, salían los miércoles, si salían los miércoles, a las nueve de la noche, pero, en otras provincias, salían distintos días, distintos horarios, no es como ahora, que, que todo es, en el momento, claro, no es como ahora, antes era todo para, sí, sí, era así, y, siempre también lo digo a eso, ¿ves? siempre lo digo, porque si hay gente de La Plata, de Ensenada y de Berizo, que me estén escuchando, este, yo jamás me habría movido de mi lugar, si, si las cosas hubiesen sido como son hoy, tecnológicamente hablando, porque, hoy, estén donde estén, no se mueven de sus lugares, para darse a conocer, ¿me entendés? claro, a través de internet, y, nosotros, una vez Jorge Sobrán me dijo, María, ¿cómo estás acá en La Plata todavía? y le dije, sí, estoy en eso, para, sí, porque, ¿sabés qué? estar acá es lo mismo, que están en la China, ¿eh? tenés que estar en capital, si no, no pasa nada, María, ahora volviendo al presente, volviendo al presente, contanos, ¿qué es lo que estás armando? que se viene un show, ¿verdad? próximamente, acá te muestro, te muestro, te muestro, y le muestro al público, la carátula, hermosa, y este es el guión, es una autobiografía, unipersonal mío, que, sobre mis, mis cuentos, y mis dichos, y mi historia, este, Valentín Lauro, hizo el guión, y la producción, lógicamente, también es de, es de, puro arte, y, y bueno, el día 6 de agosto, ya, presentamos, este unipersonal, yo solita, en el escenario, la primera vez, porque yo, podría haber festejado, eh, mi cumpleaños, a que no sabes qué número, pues me lo dijiste, pero decirle vos, a la audiencia, porque no lo, yo no lo podía creer, tendría que pedirte, el documento, porque, no es la edad, pero 8 décadas, 8 décadas, 8 décadas, increíble, no da más de 6 décadas, realmente, ese entusiasmo, que tenés espíritu, ese espíritu, sí, muchas gracias por el globo, entonces, bueno, y cómo hace la gente, claro, para contactarse, para poder ir sacando entradas, cómo es el sistema? Bueno, a partir del día 15 o 16, se van a dar todos los datos, para poder sacar la entrada, porque es presencial, eh, lo vamos a hacer, en el castillo de Sandro, del gran Sandro, acá en, en el barrio de Boedo, el castillo de Sandro se llama, repito, y, es un centro cultural, está en Pavón, 3939, y, bueno, la hora estimativa de comienzo, va a ser en las 19, 19.30, tampoco, está muy firme, todavía, ese horario, así que, es la primera vez, que voy a estar solita, en un escenario, bueno, convencamos que yo comencé, mi carrera, en la Comedia de la Provincia, de Buenos Aires, como actriz, tuve algunas, 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 cositas, este, como actriz, hicimos un, una temporadita, una temporada, en Canal 7, con, con Pablo Alarcón, y con Ginette ACV, Ginette Reinal, este, qué lindo, no, no conocía esa faceta tuya, ah, viste, bueno, porque nunca, muy poquito, siempre la música, me ganó todos los tiempos, me ganó todos los tiempos, y entonces, María, te quieran escuchar, en otra canción, qué te parece, si les pasamos, un tema, pasional, bueno, un temazo, un temazo, es, 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 el tango más ganador que conozco, lo escuchamos cuando disponga a tele, no sabrás, nunca sabrás, lo que es morir, mil veces que ha sido, no podrás nunca, entender, lo que es, no sé, los besos que embriaran, caricia que matar, y que tortura mi razón, no sé, que me hace arreter, y que me enciende, un pecho de pasión, tengo miedo de ponerte, de pensar, que no hay de verte, porque esa duda bruta, porque me ha venido a sangrar, si en cada liso, te siento desvallar, sin embargo, me atormento, porque la sangre, me ha venido a la instante, va a brillar, y amante, quiero tu corazón, Así, así te quiero dulce vida mía, así te siento mi razón mía, siempre mía. Tengo miedo de verte, de pensar que no he de verte porque esa duda brutal, porque me agrede sangrar. Si en cada beso me siento desvallado, sin embargo me atormento, por fin la sangre me escribe en cada instante. ¡Fibril y amante! Quiero tu boca besar. Estás clavado en mí, te siento en el latir, abrazador de tus sienes. ¡Felicitaciones! ¡Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte! ¿Por qué esa duda brutal, porque me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo. Y a cada instante, ¡Fibril y amante! Quiero tus labios besar. Estás clavado en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. ¡ positiona! ¡Qué bueno! María, ¿cuántas canciones vas a cantar en este show en vivo, se sabe más o menos? Son muchas, son muchas porque, escúchame, Secretos de Camarín se llama. ¿Se llama? Secretos de Camarín. Y no sé cuántas canciones, son muchas, porque también, no solamente que voy contando y hablando sobre mi vida profesional y un poquito de la vida personal un poco también voy a incursionar ahí no mucho le vamos a mandar un saludo a Marisa a tu hija Marisa Garay Marisa también es cantante Marisa Garay artísticamente Marisa Claudia el nombre se pare el apellido y tengo mis nietos que la nena hace 10 años ya que está estudiando arte pictórico hace unos cuadros y unos trabajos preciosos y mi nieto está estudiando la música en la universidad de 3 de febrero bueno vos sabés que en diciembre del año 19 mamá todavía estaba con nosotros y fue la última vez que pudo ir a un lugar a verme pero esta vez no estaba sola yo estaba todos todos los Garay en el escenario y fue la noche de los Garay mis cuatro hermanos mis tres hermanos dos sobrinos una sobrinieta mi hija y mi nieto mi nieto mi nieto me acompañó con el piano cuatro temas así que son son cosas hermosas porque por supuesto en mi familia todos todos con la música todos te vamos a escuchar María en un tema más porque la audiencia nos sigue pidiendo qué te parece no me esperes esta noche bueno si vos lo decís alma mía solo falta media hora y sonriente bajarás del largo tren dos miradas rondarán ansiosamente por la gente que pasea en el andén en mi cuarto con tu carta entre mis manos y dos lágrimas que miran al reloj todo el momento de la hora que se acerca no lo puede soportar mi corazón no me esperes esta noche no me esperes corazón como quisiera abrazarte como quisiera besarte y entregarte el corazón no me esperes esta noche mi fracaso puede más a mi lado está el infierno soy tristeza soy invierno no me esperes nunca más alma mía preciosa preciosa también esta canción María te envía saludos José Mamana nos está escribiendo dice que estuvo presente que te conoció en la entrega del buzón un premio que le entregó Carlos Crespo si señora si señora el buzón lo tengo acá a cada mano si fue una muy hermosa muy hermosa bravo 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 dice que bueno aunque él canta zarzuela pero le encanta el tango María como hacemos siempre en esta parte del programa porque viste los tiempos son tiranos decinos para vos que es ser positivo en estos días aunque toda tu imagen es positiva pero que es ser positivo muchas gracias bueno ser positivo es esto llegar a las alturas de la vida ser agradecido a Dios ser agradecido a la vida porque me permitió hacer muchas cosas disfrutar de muchas cosas pero también me dio la posibilidad de tener la claridad de de mostrar ejemplos no solamente valores sino tratar de traspasar y de y de darle cuerpo a a nuestras tradiciones a nuestros hijos a las generaciones que vienen darles darles ejemplos y espacios de conocimiento y darles y mostrarles mostrarles que lo positivo de la vida es construir y es hacer ¿no es cierto? es construir y es hacer ya cuando ya cuando tenés aunque sea único ya tenés para la vida la posibilidad de dejar cosas María realmente queremos despedirte con un fuerte aplauso para la señora María Garay muchas sueltas gracias a ustedes el 6 de agosto no te olvides Secretos de Camarín el 6 de agosto en Boedo en la calle Pavón 3939 como no Secretos de Camarín muchas gracias y yo los voy dejando acá deseándoles que tengan muy buen fin de semana y será hasta la próxima emisión con más máximas positivas auspicio este programa estudio jurídico Marcela Corno Abad Tucumán 1567 Planta Baja Departamento 5 Capital teléfono 4371 6407 comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está